una vida de constante sufrimiento son raros los momentos en que usted tiene un poco de paz salud y felicidad y cuando los tiene duran solo unos instantes y enseguida vuelve la angustia el dolor y la tristeza es como si su interior estuviera seco y vacío solo hay una manera de vencer esas situaciones por medio de la fe es por eso que este viernes usted recibirá gratuitamente el baño de la descarga con el agua de la fuente un agua que brota continuamente por la fe estaremos determinando que la transformación que el espíritu santo da sea continua en su vida nosotros tenemos mira usted un cenote es el logo del agua yo voy tomar de esta agua si usted quiere ser libre de todos los maleficios acuda al templo de los milagros este viernes para recibir la descarga espiritual viernes el baño con las siete aguas la cuarta con agua de la fuente